Un hombre acaba de mudarse al número 8 de Private Drive, donde había una antigua casa que llevaba años abandonada porque decían estaba encantada. Aquel hombre, ignorante de esa historia, se mudó allí porque el alquiler estaba más barato. Se buscó un trabajo en el pueblo y comenzó a conocer a la gente. Tenía una vida tranquila, hasta que un día empezaba un extraño ruido. Ese domingo, mientras veía la televisión, las luces empezaron a encenderse y apagarse. Solo el timbre. ¿Quién será a estas horas? Dijo. Se acercó a la puerta y abrió. No había nadie. Qué extraño, será una broma de algún niñato. Cerró la puerta. Se va a volver a tumbar, empieza a escuchar golpes a la planta de arriba. Se habrá colado el gato, iré a echarlo. Dijo para autoconvencerse a sí mismo mientras subía. Cuando entró a la habitación, no había nada y la ventana estaba cerrada. Y entonces... Se empezó a preocupar, pensando que alguien había entrado a robar. Bajó, entró a la cocina. El grifo se abrió. Se acercó y cerró el grifo. Se acercó y lo desconectó. Al poco rato, escuchó... La luz del baño estaba encendida. Se acercó. Miró al espejo y vio a una mujer reflejada. Las cuencas de los ojos las tenía hundidas. Los huesos de la cara demasiado marcados, como si se estuviera consumiendo. Un pelo castaño muy revuelto. Llevaba un antiguo vestido de época en el que asomaba sus brazos. Que eran todos huesos y piel. Abrió la boca y prefirió un grito muy agudo. Grito el hombre. Salió corriendo a la puerta principal. Cerrado. No le daba tiempo a buscar la llave. La mujer podría venir en cualquier momento. Tragándose el miedo, volvió a pasar corriendo delante del baño. Con la luz estaba encendida. Y subió por la vizcuerra al segundo piso. Entró en su habitación. Pensando por dónde podría salir. La ventana. Exclamó esperanzado. Tras la ventana había un enorme árbol por el que podría bajar. Mientras lo abría se volvió a escuchar los pasos, pero esta vez subiendo. Me entró el pánico. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. Repetía una y otra vez en su cabeza. Los pasos dejaron de escucharse. La ventana se abrió y se subió al alféizar. Cuando estaba intentando agarrarse a la rama, escuché una risa detrás suya. Y había ido empujándolo, por lo que se precipitó al suelo. Acababan de llegar cuando la ventana se volvió a cerrar de golpe. ¿Qué está ocurriendo aquí? Dijo un policía. La mujer, el fantasma. ¿No sabe usted la historia? Dijo un anciano que estaba por allí. ¿Qué historia? No me venas con estupideces. No es una estupidez. Sé lo que ha pasado. Hable. Hace diez años, un matrimonio se mudó a esta casa recién construida. Era nuevo en el pueblo y nadie lo conocía. Una noche se escuchó un horrible grito de la mujer. Llamaron a la policía y entraron. La puerta de la entrada estaba cerrada. Entraron por la puerta trasera, que ahora está tapada. La cocina tenía las luces apagadas, pero tenía el fuego encendido y el grifo abierto. Aparte de estar todo tirado por los suelos, revisaron la planta baja entera. Las luces del salón se encendían y se apagaban, como si tuvieran un cortocircuito. La luz del baño también estaba encendida y había sangre por el lavabo. Subieron a la segunda planta. Todo estaba tranquilo y en su sitio, menos el dormitorio principal. Tenía la ventana abierta. Quedaba un árbol. Se asomaron y vieron a la mujer muerta tirada en el suelo, con una gran herida en la cabeza. ¿Y qué tiene que ver con este hombre? No lo ve. Le ha pasado lo mismo que a la mujer. Todos los hombres que han habitado esta casa han fallecido igual. Y si entra a la casa, la verá tal y como la encontrará aquella noche. Y ella se lo hizo a todos los hombres que habitaban desde entonces como venganza. ¿Me está diciendo que creen fantasmas? Comprébelo. Y después, usted también creerá. ¿Y cómo sabe usted eso? Yo fui uno de ellos.